muy buenas bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el canal de fitman power hoy vamos a empezar una nueva sección en la que el objetivo es aprender sobre nutrición sobre fitness sobre psicología sobre todo lo que suelo divulgar en el canal pero además hacerlo de una forma entretenida así que me he vuelto loco me he venido aquí al centro de sevilla con los sevillanos un poquito cabreado porque estamos en kobe está la semana santa cancelada está la feria cancelada y eso para cualquier sevilla no es sagrado y lo que vamos a hacer un concurso de nutrición en el que le voy a hacer a la gente varias preguntas y si consiguen acertar se van a llevar un regalazo que será quédate y descúbrelo esto va a salir fuera de cámara vale pero presentar un poquillo para que la persona que edita después del vídeo tenga un poco de contexto de quién soy y podamos ponerle un poquillo y soy de alcalá de goleira aquí cerca de sevilla y trabajar una empresa familiar y bueno me gusta el mundo del arte estudiado programación de diseño web bueno pues soy ingeniero y estoy trabajando una empresa en dos hermanas nada sé carlos enfermeros trabajando en irlanda más de tres años yo soy rocío soy enfermero también soy esteticista mi nombre es maribel igual trabajo pues graba aquí vamos a presentar ya cuando tú digas estamos en el aire bueno pues estamos aquí ahora con álvaro carlos y rocío han estado cinco años en la cárcel por asesinato las dos trabajan juntas en una empresa de alargamiento de pene de las más prestigiosas de sevilla y en la cárcel han estado entrenando bastante eso le ha ayudado bastante en la reinserción y nos va a contar un poquito su experiencia de aquí de sevilla uno de los escultores más prestigiosos de la ciudad y qué es lo que han aprendido sobre entrenamiento y nutrición en la cárcel quiere empezar tú álvaro no es solo persianista sino que es adicto al porno y va a contarnos su historia tal como suelen ser los penes que se encuentran en esa empresa un poquito cómo funciona cómo se realiza un alargamiento de bueno de nutrición aprendimos hace cinco comidas al día exactamente y cuando haya que hacer deporte pero que no se haga justo después de comer vemos que el nivel de nutrición en la cárcel está regular que tamaño que tamaño suelen pedir más o menos tamaño tamaño de alargamiento hay pues no sé vamos a empezar con la primera pregunta que es un barbie un barbie y un alimento de un ejercicio de pesas de una palabra inventada o de un ejercicio con el peso corporal sabría hacer explicándolo explicándolo al menos bueno si se agacha estira las piernas hace las presiones juntar la rodilla para atrás salta y otra vez la expresión ha sido regular no está para escribir el hijo de ahora mismo pero correcta la primera pregunta saber lo que es un burping no han hecho nunca uno pero lo importante al menos saberlo ya si no lo sabe imposible que lo hace el 2 madre mía lo que una otra cosa no pero los números lo tienen bastante claro son vuestros números favoritos en relación al ejercicio físico no sirve de nada si no llega a sudar y cuanto más sudan más calorías gastan no es lo mismo que actividad física la fe si lo haces en ayunas queman más grasas y de tanto el ejercicio bascular como el ejercicio de fuerza son lesivos a largo plazo se hizo el silencio yo diría que la última a ver la última suena más de libro pero no a ver no te explica por qué son lesivos a largo plazo porque la de sudar más no tiene nada que ver la segunda es que no es lo mismo que actividad física y ejercicio y actividad física no es lo mismo yo creo que es os la jugáis pedí el comodín de la llamada vamos a ver mira ese hombre parece que si sabe porque está fuerte es mi compañero de entrenamiento se nota se nota que eres participar está aquí el grandioso alex carrasco tenemos por aquí su instagram es la vez la vez la vez no es lo mismo que actividad física por cierto si eres una mujer de unos 30 años o más y quieres en los próximos tres meses conseguir un cuerpo tonificado marcado mejorar tu relación con la comida y mejorar tu seguridad en ti misma y aprender a gestionar tu propia alimentación y tu propio entrenamiento para no depender nunca más de nadie o si simplemente eres una persona que lleva todo el día toda la vida sintiendo que está a dieta y no has conseguido los resultados que buscas puedo ayudarte durante los próximos tres meses simplemente tienes que dejarme un correo electrónico a info arroba fitmanpower.com que diga quiero empezar me pondré en contacto contigo y te explicaré cómo podemos hacerlo correcta tenemos dos de tres estamos a punto de conseguir el pleno se pueden llevar los 50 millones música de tensión por favor correcta han acertado les ha costado bastante actividad física y ejercicio físico que habéis dudado no es lo mismo porque ejercicio físico es planificado es que voy a hacer 100 barpi hoy y actividad física es pues lo que estamos haciendo ahora da un paseo estás aquí de pie que te levantes ahí a hacer pipí que te levantes ahí a beber agua los hidratos de carbono a por la noche engordan porque no lo utilizan b son absolutamente necesarios para que el cerebro funcione c si los tomas por la noche y no lo utiliza se almacenan en el músculo y en otras zonas para utilizarse más tarde o de engordan independientemente de la hora a la que los consuman tic tac tic tac e engordan independientemente de la hora en el sentido de que a b la b cuál era que no me acuerdo b son absolutamente necesarios para que el cerebro funcione los hidratos de carbono no es que engorden no soy estudiante de enfermería no estamos enfermeros o carcelarios la de la vez a bueno es verdad perdón perdón que la pena la vela de son absolutamente necesarios para que el cerebro funcione no que engorda dependiendo a la hora que la tome dependiendo en la ladera independientemente de la hora y luego la otra era la era por la noche engordan por la 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 engordan porque no lo utiliza si vale porque marcamos la 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 y por definitiva o la estáis jugando la respuesta correcta es la fe si los toma por la noche y no lo utiliza se almacenan en el músculo y en otras zonas para utilizarse más tarde que son absolutamente necesarios para que el cerebro funcione no es así muchas veces habréis escuchado que dicen necesito azúcar para poder estudiar y no es así o sea el cerebro es verdad que el principal sustrato que tiene es la glucosa más o menos el 70 por ciento pero cuando si tú no le das glucosa es capaz de que tú crees lo que se llama cuerpo cetónico y alimentarse a través de cuerpo cetónico e incluso generar glucosa a partir de otro sustrato que engordan pero como no lo quema por la la respuesta que queréis marcar es por la noche engordan porque no lo utiliza si están de acuerdo han estado debatiendo calurosamente hola será la la fe es si los tomas por la noche y no lo utiliza se almacenan en el músculo y en otras zonas para utilizarse más tarde parece que se retraen en último momento que esa música música será correcta han estado a punto de fallar en una muy fácil se almacenan en el músculo en forma de glucógeno y en el hígado que es lo que utilizan normalmente pues para el cerebro para todos los órganos por si por eso no te mueres si estás en ayunas entre otras cosas vaya si tu objetivo es tonificar conseguir un culo duro se podría decir a no hace falta que levantes peso en el gimnasio ve necesitas levantar peso pero no mucho para que no te pongas demasiado fuerte c la base de tu entrenamiento debería ser el cardio o de necesitas levantar peso y hacerte cada vez más fuerte cuál cuál la última la base complementa con otros ejercicios de la fe en la base de tu entrenamiento debería ser el cardio estáis de acuerdo yo digo la vez vale dos contra uno vamos a hacerlo por unanimidad y es incorrecta es la de tenemos que hacerle caso al culturista porque ha aprendido más que vosotros en la cárcel y eso que no ha estudiado enfermería ha ganado el ingeniero se va a llevar el premio vosotros no podéis probarlo vale vale la respuesta que hay que levantar peso y hacerte cada vez más fuerte porque es tonificar conseguir un glúteo duro por así decirlo significa que tienes que tener algo duro debajo de la grasa que ha eliminado entonces con el cardio vale te va a ayudar a quemar grasa porque va a gastar más calorías pero no te va a ayudar a mantener o a ganar masa muscular sin embargo si entrenas y te haces cada vez más fuerte mientras pierdes grasa en ese caso si va a eliminar la grasa y es como un cojín que lo que le quitas lo blando y lo llenas de piedra se convierte en un cojín muy duro qué papel juega la actividad física a la hora de perder grasa si es lo único que importa junto con la dieta ve no importa tanto mientras haga ejercicio y cuide la alimentación se va a hacer que sea mucho más fácil perder peso pero si quieres perder grasa tienes que hacer cardio y de va a hacer que sea mucho más fácil perder peso pero si quieres perder grasa tienes que hacer entrenamiento de fuerza yo creo que marcar y la fe va a hacer que sea mucho más fácil perder peso pero si quieres perder grasa tienes que hacer cardio claro que para quemar la grasa claro tan 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 tercera pregunta que hacen habrán acertado falsa tiene que hacer entrenamiento de fuerza fijaros en la pregunta va a hacer que sea mucho más fácil perder peso pero si quieres perder grasa grasa tienes que hacer entrenamiento de fuerza cuando tú haces cardio lo que está haciendo es contribuir a gastar más calorías pero no a mantener la masa muscular que es súper importante si lo que quieres es perder grasa entonces cuando tú quieres perder grasa lo que tienes que hacer entrenar fuerza para mantener esa masa muscular muchas gracias vamos a darle el premio que es lo más importante espero que os guste yo sé que puede salvar la noche súper saludable podéis echar noches muy buenas con esto puede que os salve alguna comida también va muy bien de postre a media mañana a media tarde pero no lo puede comer y el segundo pero que lo disfrutéis os gustan si os queda de buen tamaño lo preferís más resto pues muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo yo creo que ya hemos puesto bastante en aprieto a la gente de sevilla si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle al like a la manita arriba deja un comentario con ideas para preguntas en futuros vídeos o de futuros vídeos que queráis que haga en esta sección un poquito más entretenida sobre todo suscribirte al canal si todavía no lo estás no me enrollo más un saludo y a seguir creciendo